¡Au! Recuerda darte un buen baño después de esto, Luni. ¡Feliz 100k! ¡Gracias! Usualmente yo me doy un baño antes y después del directo, así que no se preocupen. ¡Ay, se me fue casi todo lo que tenía! ¡I'm fine! ¡Hey, you're fine! ¡You're perfectly fine! ¡Oh, mi Dios! A ver, déjenme guardar la moneda. Yo creo que a lo mejor tiramos una antes de irnos a... Antes de irnos. Al final del directo. Así que...